Viernes 3 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de El Carnero Español. Los ecos de la berrea resuenan en las agrestes sierras de Montoro-Cardeña, al tiempo que los muflones saltan entre valles, barrancos y quebradas cordobesas. Es la ocasión que esperaba Pilar para cobrar un trofeo selectivo que contribuya a controlar y mejorar la calidad de la cabaña en la finca. Su tesón y un buen equipo harán que su sueño se convierta en realidad. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.